¡Suscríbete! ¡Guerra de facciones, chicos! ¡Vamos a ver qué nos dan en el primer pack! ¡Al toque, perra! Y... Abrimos todo, chicos. Sale el pack. ¡Y qué chille! ¡Vamos a ver, y... ¡Noob Saibot, chicos! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Noob Saibot! ¡De locos! ¡De locos, chicos! ¡Noob Saibot! ¡Pues vamos a la colección, Noob Saibot! ¡Listo! Todo esto me dieron, chicos. Ahora vamos a abrir el otro pack. Vamos a hacer otro opening bien suculento. Vamos a ver qué nos dan. ¡En cualquier momento directo, chicos! ¡Prepárense! ¡Vamos a abrir el otro pack! ¡Vamos a ver qué nos sale! ¡Saltamos! ¡Y qué chille! ¡Y... ¡No me jodas! ¡Aquí sí me carcaron! ¡Me toquetearon las pelotas! ¡Y bueno! ¡Pero no! ¡Pero me dieron a Noob Saibot! ¡Ahora sí! ¡Nos vamos con este piro! ¡Llegó su pack, chicos! ¡El pack de los Terminators! ¡De los dos Terminators! ¡Tienen las mismas probabilidades! ¡4% para conseguir a Terminator Guardián! ¡Y 10% para conseguir cualquier personaje de diamante! ¡Ahora dice personajes de desafío de oro! ¡86%! ¡Lalalalalala! ¡Y cartas de aumento de nivel 100%, chicos! ¡Y aquí también viene 20 intentos, chicos! ¡Entonces quiere decir que este pack, si abres más de 20, lo puedes reactivar! ¡Sigue el bug todavía! ¡Y bueno, mis bros! ¡Vamos a abrirnos! ¡A ver! ¡Vamos a abrirnos! ¡10 packs u 11 packs! ¡Aca hay un 14%! ¡El mejor pack recomendado! ¡Es el pack Elite Dioses Antiguos del Infierno! ¡Porque tiene, creo que más de un 24%! ¡El pack de Mujeres Ninja! ¡También tiene por ahí, creo, el porcentaje! ¡Pero también este! ¡Este es uno de los muy buenos! ¡Packs, chicos! ¡Pero solamente tiene un 14%! ¡Vamos a darle primer pack, chicos! ¡Le metemos el dedito! ¡Le metemos el dedito despacito! ¡Para que no chille! ¡Eh! ¡Y vamos a darle! ¡Esperemos que cargue! ¡Vamos a esperar que cargue! ¡Se hace desear, chicos! ¡Y ahora sí! ¡Ahora sí le metemos! ¡Y que chille! ¡Y no me jodas! ¡Otra vez me sigue este viejo lesbiano! ¡Este viejito antojón, chicos! ¡Abrimos todo ya de una vez! ¡Este opening! ¡En esta actualización! ¡Otra vez la han garcado! ¡El personaje tiene que salir al último! ¡Disculpen que me trabo, chicos! ¡Pero el personaje debe salir al último! ¡Para que haya expectativa! ¡Ese swing de qué va a salir! ¡Qué va a salir el piquito! ¡Si hay fusión! ¡No hay fusión! ¡Ya la garcaron! ¡Le vale verga! ¡Todo a la BWB! ¡Bueno! ¡Nos vamos por el segundo pack! ¡Nos vamos por el segundo pack, mis bros! ¡Y se demora mucho! ¡En cualquier momento directo, chicos! ¡En cualquier momento un directo suculento antojón! ¡Con todos sus grititos! ¡Todo, todo! ¡Con todo! ¡Modo puerco! ¡Modo jotito! ¡Todos los modos, chicos! ¡Vamos a darle y ¡ca chille! ¡Y no me jodas! Creo que no me resulta, chicos. ¡Eso es que chille! Bueno, saltamos todos, chicos. Dos packs. Y ni un cromo. Ningún cromo. Ni un solito cromo. Vamos por el tercer pack. Ya saben que un diamante te tiene que salir dentro de los 10 packs. Por lógica, aunque sea uno. Si no te sale, ya para la mano, mi crack. Vamos por el siguiente pack. Le metemos el dedito suavemente. Suavemente. Se hace desear este pack. No carga rápido. No abre. No es una cosa de loco. Esperamos nada más, chicos. ¡Uy! Se está demorando una eternidad. ¡Y... ¡Qué chille! ¡Ay, se demorando! ¡Y... ¡No me jodas! ¡No me jodas! Este pack también se ha vuelto un pack chorro. Un pack delincuente. Que me toquetea. Ahora me están peñiscando las bolas. Me están garcando el opening, chicos. ¿Cómo me va a venir el Kraken de nuevo, chicos? Bueno, saltamos todo. Porque ya nos garcaron. Y vamos a seguir dándole, chicos. Bueno, en los miembros... A algunos les ha salido el primer pack. También es cuestión de... De suerte. No sé. Pero no me quiere salir, chicos. Vamos a seguirle dando. Vamos a seguirle dando, mis bros. Con Tokio. Vamos a darle. Con todino. Con todito. Vamos a ver quién nos dan, chicos. Espero que nos venga este pirobo. Y vamos a darle. ¡Qué chille! ¡Qué chille! Y... No me jodas. No me jodas. Y saltamos todo, chicos. La verdad que ya me estoy enfadando. ¿Qué? Con Noob Saibot ya... Que me dieron. Ya estoy contento. A ver. Vamos a seguirle dando, chicos. Con fe. Con fe. Con fe. Con ganas. Yo sé que este pack. No me va a hacer quedar mal. Es un muy buen pack. Claro que a veces. Cuando te quiere garcar. Así. 10 packs. Creo que no son nada. Este. Este. Este pack. O bien. En 10 packs. Te puede hacer. Te puede dar felicidad. Te puede dar una felicidad extraordinaria. Como también. Te puede hacer mal. Mal. El día, chicos. Vamos a seguirle dando. Con todo. Y. Y. Que chile. Chicos. Este pack chorro de mierda. Me está agarcando el opening. En cualquier momento. Hago directo, chicos. No se preocupen. Si no me sale el cromo. En el directo. Si me va a salir. Voy a reventar este pack. Más de 20 packs. Voy a hacer que se reactive. Y que se reactive. Vamos a seguirle dando. Ya con este es el quinto pack. Vamos con fe. Parece que esa palabrita que chile no va. No sé cómo vamos a hacer otro nuevo gritito. Vamos a seguir. Vamos a ver. Qué chile, chicos. Y. No me garquen el opening. No me garquen el opening. Ya siento que me están doliendo las pelotas, chicos. Bueno, nos vamos por el siguiente. Nos vamos por el siguiente, chicos. Bueno, aunque sea en el premio de guerra de facciones. Me ha salido un Noob Saibot. Vamos a ver acá, chicos. Vamos a ver, mis bros. Y ahora sí tiene que salir. Le metemos el dedito. Le metemos el dedito ahí. En el asterisco y. Ahí sí creo que sale. Y sale un Traibor. Un Traibor Cyrus, chicos. Muy buen personaje. Pero no es lo que estoy buscando. No me digas que me vas a robar todas mis almas. Vamos a seguir, chicos. Vamos a seguir dándole con fe. De repente con el gritito sale. De repente con el gritito. Se antoja el pack y sale. Sale con su. Con su macana acá. Mi bro Terminator. El truquito era gritar. Vamos a ver si sale así. Gritona que querés todito mi jugo de macho. Para los chicos. Aunque sea salió gordo. Aunque sea en cromo para la miniatura, chicos. Y. El truquito era gritar Era su gritito antojón Cuando uno grita Sale un pito chicos Sale un pito Como a veces Salió un pito chicos Tú gritas y sale ¿Qué querés Fabri? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Así que mucho jugo de hombre Bueno Primer cromo chicos Ya saben que cuando se demora Te puede salir otro cromo Bueno Ya estamos un poco complacidos Chicos porque nos ha salido un cromito A nada chicos Vamos a seguir Vamos a seguirle dando Vamos a seguirle dando Pero en el directo le vamos a dar con más amor Con más jugo de macho Que salga una mina Para darle todo, todo, todo Todo nuestro amor Vamos Como ya saben que mis directos son re antojones Tienen que entrar con doble pañal Porque se van a hacer la pipi La pipi La pichi Y la caca se van a hacer Bueno chicos Vamos a abrirlo Y Es el gritito Eso creo que es Y Salió el Macfaraón Y la 440 No me jodas Un cromito Noob Saibon Noob Saibon No cuenta Porque ese es premio De guerra de facciones Chicos Seguimos dándole Le seguimos dando Mis compas Mis homies Mis parces Creo que este Este pack También es antojón Gritas y sale De inmediato Vamos a ver Vamos a ver Chicos Vienen respondones De macho pa' todo De loco Chicos Esto tiene que Esto como les dije Estos packs Este pack De Guardian Terminator Son re antojones Puro pito Nada más chicos Cuando vayan a abrir Griten Y sale de inmediato Sale con su macan Ahí ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés esto? ¿Qué querés esto? ¡Yay,ay,ay,ay! Mis bros Guardián Guardián De mi corazón Cállate poco Hombre Y Ya no sirve Ese gritito Es que Chille de frente Y sale 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 con su macana Chicos Bueno Bueno El último pack Chicos Ahí ya era Para Ahí ya es Para Despedirme Pero vamos a ver Con este pack No se sabe Con este pack No se sabe No es uno De mis packs Recomendados Como les dije Chicos Pero si Pero si a veces Te da Buenas 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 Cartas 14% Vamos a ver Ahora ya no es Que chille Chicos Ya no es Que chille Ahora es otro Ahora es Cuando es pack De pito De pito Y Salió Este viejo Cabro Chicos Y bueno Chicos Eso es todo Por mi parte Me encuentran En Instagram O en Facebook En cualquiera De mis redes sociales Que siempre Lo dejo Debajo De la descripción De todos Mis videos Porque me van a decir Porque Chefabre Porque vendo Cuentas Tanto Android Como IOS O IOS Como quieran decirlo Ahora Y que tienen tus cuentas Mis cuentas Tienen Muy buenos personajes De diamantes Alekis En las dos cuentas Y vienen con garantía Con tres garantías Uno Si te lo roban Le cambian el correo Y la contraseña Pues no te preocupes Porque yo te lo recupero La segunda Es que si estás cambiando A cada rato De cuenta A cada rato Y a cada rato Pues Se asocia Se vinculan Se loguean Las dos También te la recupero Ahora si tu wifi Está hasta el carajo Está Más jodido Que el pack As que llueva Y tu cuenta Se pone nuevo jugador Yo también Te lo recupero Tal cual Mi bro En eso consiste Mis garantías Ahora si quieres Unirte a una membresía Muy hot Muy chingona Muy caliente Pues te puedes unir A mi membresía De menos de un dólar Paga menos de un dólar Y no jodas Ahora como te unes A la membresía Al lado de la suscripción Hay un botón De unirse Entras Y te vas al módulo El dragón rojo Que cuesta menos de un dólar Y listo Me escribes al whatsapp Y te paso a un whatsapp Privado Chicos Solamente para miembros Y también tienes discord Ahora Que beneficios Voy a tener Chef Fabry Que vas a tener Vinculación a consola Para tu primer personaje De diamante Que viene con 40 almas Así como Revisión de cuentas Me puedes decir Que haga un opening Con tu cuenta Me puedes decir Que haga un directo Con tu cuenta Y lo hago Así como Otras cositas más Que puedan pasar Por tu linda cabecita Y eso es todo Mis bros Muchas gracias Bendiciones Ya vengo con los directos Ya vengo con los directos Digo porque voy a hacer Varios directos chicos Muy buenas vibras Y Chao